En el video de hoy vamos a abrir muchos sobres con estas joyas que tenemos Tenemos cerca de 20.000 joyas y con estas vamos a abrir muchos sobres en la tienda Aquí tenemos donde podemos gastar estas joyas, aquí nos piden 1.250 joyas para poder abrir estos sobres Así que también podemos gastar FIFA Point, pero en este caso tenemos muchas joyas Cerca de 20.000, entonces vamos a gastarlas aquí Entonces nos vamos al primer sobre, aquí lo tenemos, lo abrimos y vamos a ver que nos toca Nos dan artículos de transferencia de entrenamiento y nos dan refuerzos de habilidad Bueno, también nos dieron aquí a este jugador, Kosti, en media 110 Bueno, por lo menos vamos a poder vender estos jugadores, claro que sí Vamos a abrir uno más, vamos a gastar 1.250 joyas más, aquí sí corre el sobre, vamos a ver Tenemos ahí un defensa del Manchester, ¿Quién es? Tenemos a Vidic, tenemos la carta de Vidic en media 111, defensa central, muy bien, lo recogemos También nos dan más refuerzos de habilidad, tenemos la carta de Vidic, anda valiendo 51 millones, muy bien Jugadores que están bien para venderlos, claro que sí Vamos a abrir un sobre más aquí en este capítulo y luego vamos a abrir en el otro Bueno, ahí nos dan 3 millones de monedas, refuerzos de habilidad y artículos de entrenamiento Bueno, ahora nos vamos a esta otra, claro que sí, aquí tenemos el titán de trofeo Bueno, aquí vamos a gastar más joyas, muy bien, vamos a gastar y aquí nos pueden dar Nos pueden dar cualquiera de estos jugadores, bueno, ojalá se venga ahí un Cristiano Ronaldo Ojalá, sería muy buena, un portero ahí como Lloris, claro que sí Bueno, vamos a abrir este sobre, abrimos este sobre con joyas Ahí lo tenemos, nos dan más de un millón de monedas, refuerzos de habilidad Bueno, muy bien, abrimos otro, vamos a ver aquí si corre Ahí está, muy bien, ahí, español, vamos a ver MCO del Atlético Bilbao, ahí tenemos a Raúl García del evento Flashback Muy bien, entonces recogemos esta carta, nos dan más refuerzos de habilidad Esta carta vale 30 millones, muy bien Vamos a recoger muchos millones ahí de monedas Bueno, abrimos otro sobre, vamos a ver si corre la carta Claro que sí, ahí tenemos la bandera de Brasil Defensa del Nantes, quién es, quién es, vamos a ver Andrei Giroto, muy bien, y media 107 Recogemos, nos dan más refuerzos de habilidad Bueno, este no vale mucho, un millón Bueno, recogemos, vamos a abrir otro sobre, tenemos para abrir unos cuantos más Bueno, nos corre la carta, nos dan más de un millón de monedas Artículos de transferencia y entrenamiento Y refuerzos de habilidad, muy bien Vamos a abrir otro sobre más Vamos a ver qué nos sale en este sobre Ahí está, corre, vamos a ver, bandera de Francia Lateral izquierdo del Arsenal Vamos a ver quién es Tenemos apetite Muy buena esta carta Esta carta sí vale más de 100 millones Claro que sí, 175 millones Muy bien, la verdad, bueno, aquí Ya cumplimos con esto, ya no se puede Aquí también podemos gastar, bueno, en estrellas retro En estrellas retro vamos a gastar más joyas Ahí vamos a abrir este sobre 50 de descuento y sensores de estándar Bueno, ahí nos dan artículos de transferencia y entrenamiento Bueno, nos dieron a Joel Iton Ahí está la carta de Joel Iton Muy bien Se ve muy bien Con buenas estadísticas Lo malo su pierna mala Sus filigranas Bueno, lo vamos a vender Abrimos otro Vamos a ver qué nos toca en este sobre Que corra No corrió Bueno, un millón De monedas Tenemos ahí artículos De transferencia y entrenamiento Y refuerzos de habilidad Bueno, aquí llegamos al límite también Hemos llegado al límite en todos los sobres Con 4000 fichas de contendiente Nos van a dar aquí a un jugador en media 113 Ya nos faltan pocas 500 nomás Para poder abrir ese sobre Muy bien Bueno, hemos llegado ya al final Porque ya no podemos abrir más sobres Entonces hasta aquí lo vamos a dejar Porque gastamos Vamos a ver Creo que gastamos como Unas 12.000 o 13.000 joyas Y pues ahí están los jugadores que nos dieron Ahora vamos a ver Si podemos vender estos jugadores Aquí ya le pasamos rangos a Petit Y así queda la carta de Petit La que nos acaban de regalar 117 su JRL Y ya son sus estadísticas Alto en ataque Alto en defensa Queda muy bien Una carta muy chetada Y bueno, vamos a vender la carta de Dimarco 200 millones Lo vamos a dar en 212 millones Para ver si se puede vender Listo Ya se vendieron algunos de los jugadores Que nos regalaron en los sobres Que acabamos de sacar Aquí estamos vendiendo a Dimarco Por más de 200 millones Ya que hicimos ahí un intercambio Por la carta de Petit Porque nos regalaron la carta de Petit Y es mejor la carta de Petit Que la carta de Dimarco Muy bien Ahí ya estamos vendiendo estos Estos Falta que nos compren estos dos Bueno, está muy bien Ahí está muchachos Así que Hemos abierto varios sobres Y nos dieron Bueno, la verdad que nos dieron Buenas cartas Y ya tenemos Una carta con rangos Lo demás Lo vendimos Y nos hicimos ahí De muchas monedas Para poder fichar más jugadores Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero les haya gustado Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!